a todos. Lo más hermoso es ver la alegría, ¿no es cierto?, de la gente que va a recibir su casa, que ha solucionado un problema y que, por supuesto, han quedado mucho en el camino, pero que hay que seguir confiando en que el gobierno de la provincia, como lo hizo hasta ahora, siga cumpliendo con lo que realmente es una necesidad en todos los pueblos y muy poco, dentro de muy poco, nomás comenzará seguramente unas 30 casas, o hacemos 50 ya, muy bien, unas 30 casas más, así que yo creo que lo más importante de todo esto es que esta alegría de la gente que recibe la casa, que eso se transmita y pedirle, por supuesto, disculpa a mucha gente que no puede cumplir su sueño, pero que no pierda la esperanza porque esto va a seguir y tiene que seguir haciéndose porque es la forma de solucionar este gran problema que tenemos la mayoría en Corrientes, yo creo que en todos los lugares, pero esto es importante, que aporten y que los que reciban la casa hagan su aporte para que esto siga creciendo, así que les felicito a todos, le agradezco al gobierno de la provincia de Corrientes, a todos los que hicieron posible esto, nosotros pusimos nuestro grano de arena, hizo lo que tuvimos que hacer desde el municipio y bueno, con eso se concretó esto y a otras cosas más que también creo que va a ser importante, así que en beneficio de todos, le doy muchas gracias, estamos ya nosotros en la etapa final, pero en nombre de todo el grupo, de todo el equipo que tenemos, muchas gracias a todos los interviateños.